Aquí en Palencia, en la empresa Merimar, se produce el único pulpo sostenible del mundo. Alberto García nos va a contar un poco por qué es sostenible. Cuéntanos, Alberto, ¿qué tiene este pulpo para que sea diferente a los demás? ¿Por qué es un pescado sostenible, por decirlo así? Vale, bueno, pues en primer lugar, este es un pescado sostenible porque, bueno, procede de unas pesquerías en Asturias, que son las primeras en el mundo que han conseguido obtener el certificado de pesca sostenible. ¿Qué es el certificado de pesca sostenible? Pues hay una organización que se denomina MSC, que es la Marine Stewardship Council, que tiene una serie de requisitos en cuanto a cuota de pescado por barca, bueno, se realizan estudios de la población, tipo de pesca, siempre con un tipo de pesca que no daña al resto de especies, bueno, y una serie de requisitos que ellos imponen, que las pesquerías de las cofradías de pescadores de allí de Asturias han conseguido obtener. Que dentro de nuestra política de empresa, que siempre intentamos ser responsables con el medio ambiente, vimos la posibilidad de poder trabajar con este pulpo, nos pareció muy interesante, nos pusimos en contacto con ellos, y desde diciembre de 2016 hemos empezado a trabajar con ellos, y hemos este año adquirido toda la producción de dichas pesquerías. Porque sois los únicos del mundo, por decirlo así, que hacéis este tipo de pulpo sostenible, ¿y cómo es su producción desde que lo pescáis hasta que después supongo que lo cocéis aquí? Bueno, un poco el proceso. Vale, sí, pues mira, nosotros nos desplazamos todos los días diariamente a Asturias, a los tres pueblos donde están las cofradías de pescadores, a recoger el pulpo que se ha pescado en ese día. Con nuestros camiones traemos el pulpo a nuestras instalaciones, aquí llega vivo todavía, se le puede ver que tiene todavía el color y los movimientos, entonces aquí lo único que hacemos sería limpiarlo, se le quitan las tripas, se le lava y se congela, se embandeja y se congela, se hace una ultracongelación para que el producto sufra lo menos posible y que mantenga las máximas características posibles. Supongo que es un proceso más complicado que si ya lo traéis congelado como supongo que de otros sitios, ¿verdad? A diferencia del pulpo que solemos trabajar, este nos ha implicado una serie de dificultades, como la formación específica de los trabajadores, al llegar el pulpo vivo hay que destripar, aquí normalmente no se hace, el pulpo que solemos tener ya viene destripado. Otro de los problemas es el flujo del suministro, el mar Cantábrico es un mar que en invierno sobre todo hay días en los que los pescadores no pueden salir, entonces te encuentras con que hay días que sí que tienes producto, hay días que no tienes producto, entonces siempre tiene una serie de dificultades añadidas, pero que bueno, hemos considerado que el producto merecía la pena y por eso hemos apostado por él. Por lo que está diciendo, ¿la producción por lo tanto variará de un año a otro dependiendo del clima? Eso es, bueno, uno de los requisitos de esta certificación de pesca sostenible es que se pesca durante los meses de diciembre hasta julio o bien se alcanza una cierta cuota por barca que sale a pescar. En este caso, este año, que es el primer año que se hace, bueno, pues este año hemos conseguido trabajar con unas 100 toneladas de pulpo, de este pulpo, y esperamos que en próximos años podamos seguir, puedan seguir aumentando el número de cofradías que tienen este certificado, poder trabajar con ellas, colaborar para que otras lo puedan obtener e intentar hacer que la cuota del pulpo sea lo mayor posible. ¿Actualmente cuántas cofradías tienen este certificado? Actualmente lo tienen tres cofradías en Asturias, en Vía Vélez, Puerto de Vega y Tapia de Casariego. Son las tres cofradías de pescadores que lo tienen, en todo el mundo. ¿Y esta cantidad de producto que tenéis de pulpo sostenible, se exporta, se queda en España? Bueno, pues ahora mismo, al ser una cantidad bastante reducida, dentro de lo que puede ser habitual, nosotros la hemos vendido, el 100% se ha vendido al extranjero, se ha vendido a países como Estados Unidos, Japón y Canadá. Creemos que en un futuro, si la cuota es mayor, cada vez hay más cofradías que tienen este producto, creemos que en España es un producto que sí que puede funcionar. Igual actualmente no tenemos ese concepto de producto de pesca sostenible y podemos tirar por precio más que por calidad o por no dañar el medio ambiente, pero en un futuro sí que creemos que en España se puede consumir perfectamente. ¿Creen que este pulpo es el futuro? Creemos que tanto este pulpo como el otro resto de pescados van a tener que ir hacia una pesca sostenible. Actualmente se está pescando más de lo que hay, entonces si no se para, si no se controla de alguna manera, de aquí a unos 25 o 30 años vamos a estar solo podiendo comer pescado de acuicultura, no pescado salvaje. Entonces sí que creemos que es el futuro, pero tanto para el pulpo como para el resto de pescados. Y ya que está hablando de eso, en cuanto a otros pescados, ¿qué otros tenéis en esta empresa? ¿Qué comercialicéis también? Nosotros mayoritariamente es el pulpo en distintos formatos, cocido, crudo y demás, pero también nos dedicamos a la hostelería, restauración en lo que es la región de Castilla y León. Nosotros salimos diariamente con las furgonetas a repartir a Valladolid, a Burgos, León, Soria, todas las provincias de la región. Porque ¿cuántas personas trabajan en esta empresa? Pues en esta empresa actualmente somos entre 150 y 160 trabajadores, entre oficina, producción, distribución, etc. ¿Y nos podría contar un poco cuál es la historia de esta empresa? ¿Cómo nació? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, pues esto, el fundador es Conrado Merino, que heredó de su abuela y de sus padres un puesto en la plaza de abastos de pescado. Y fue creciendo, fue vendiendo pescado y en el año 2000, a principios de los años 2000, ya empezó a trabajar con lo que es el pulpo cocido. Empezó vendiendo, empezó a entrar en supermercados, empezaron a hacer distintos formatos y, bueno, al final hemos ido creciendo paso a paso. Primero en la región vendiendo pescado, luego ya a nivel nacional con supermercados y ahora ya estamos en el siguiente paso que es la venta internacional a países, como he dicho, de Estados Unidos, Japón, Singapur, Canadá, en Europa. Y eso es un poco cómo hemos ido avanzando. ¡Gracias!